¡Eh, eh, eh! ¡Pachito, Pachito! ¿Dónde estás? ¡Ale, cuídate! ¡Cuidado, eh! ¡No se aguantan! Y nadie se escapa de la punzada, chiquititos Esa chamaca ya anda muy alborotada Esa chamaca está en la edad de la punzada Esa chamaca ya anda muy alborotada Esa chamaca está en la edad de la punzada La punzada, la punzada La punzada, la punzada, mamacita La punzada, la punzada La punzada, la punzada La punzada que la trae alborotada ¡Ah! ¡Aguas con la punzada, chiquitita! Es Juan Ortega y su grupo La punzada, la punzada, la punzada, la punzada, la punzada, chiquitita! ¡Suscríbete! La pulsada mamacita, la pulsada, la pulsada, la pulsada, la pulsada, ya la trae alborotada.